¡Bazooka! ¡Aquí está que se apunta! ¡Pues! Lo que es muy apurre! ¿Y como Luffy sabe cuál es lo verdadero? ¿O tu luchas diferentes no? Ya lo sabe, yo estoy a tu quitarle vida Le he hecho dos poderes No, no, no si te WAS a su peluche Si se van a un peligroso, no me pierdas el enemigo Si me has visto el enemigo No me gracias Pero... ¿Qué harías? Se decidir a enfrentar las herramientas, Si no te interesa, si no te interesa, si no te interesa Si no te interesa, ya no te interesa ¿Qué? Todos estos ejercicios van a evolucionar. ¡No! ¡Secondo! ¡Vamos, Luffy! ¡Bazooka! ¿Qué es lo que brano? ¡Uh! ¡Vamos! Yo también me siento en Pokemon, pero no es rojo. ¡Bazooka! No te lo manden. ¡Ey! ¡No veo! ¿Qué es lo que es Blano? Papá, déjese Sandy falsificado, ¿qué tal mi equipo? ¡Ahí es Blano! ¿Con las mujeres ya? Toma Bazooka, qué cuerpo de hierro ¡Toma, bazar! Toma, viejo Ota, no es tan suave Ya lo sabes porque ni Crocodile aguanto eso No, por favor, vea ¡Más curiosos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!